La ocupación de las tierras altas de Santander en el oriente de Colombia por parte de la etnia guane se inicia probablemente alrededor de los siglos VII u XI. La fecha asociada con la cerámica guane es del año 920 para el estrato inferior de la ocupación del sitio de Palo Gordo en el municipio de Villanueva. Los guanes eran una sociedad en la que la descendencia se definía por la línea materna. Como comunidad su líder era el cacique. La lengua guane, cuya sobrevivencia es apenas constituida por decenas de toponimios, sigue siendo un enigma. La palabra guane, que nombra a este grupo étnico, seguramente no pertenecía a su propia lengua. Los guías muiscas probablemente introdujeron la costumbre de consultar el vocablo chipcha para asignar contenidos semánticos a las palabras guanes. Los guane creían en otra existencia después de la vida terrenal. Creían firmemente en la existencia de seres superiores que regulaban los fenómenos de la naturaleza y de los pueblos. El aspecto físico de los guane era singular si se le compara con sus vecinos, especialmente los muiscas del sur de su territorio. La rareza del guane es su caja craneal demasiado baja, su rostro un poco ancho y perfilado. Los antropólogos definen este conjunto de rasgos como caucasoide, con piel más clara y estatura elevada. La producción de objetos de alfarería de uso cotidiano y ritual fue su mayor producción. Sin embargo, su interés por lo estético se ve en las pictografías, los tejidos, la cerámica y en otros utensilios. En cuevas de origen natural eran sepultados personajes de importancia. Sus cuerpos eran previamente momificados y envueltos en mantas, mallas y hamacas. Creían en la inmortalidad del alma. Los entierros eran de primordial importancia. Su culto principal se dirigía al sol y a la luna. Los guanes tuvieron en la escritura ideográfica la expresión gráfica de sus pensamientos. En lugar de nombrar con vocablos escritos, sol, luna, hambre, cacique, los dibujaban, algunas veces con representaciones asociadas de tipo zoomorfo o por medio de dibujos geométricos. El territorio guane fue conquistado en 1540 por las tropas de Martín Galeano. Fueron prácticamente exterminados a tal punto que, a escasos 20 años de la invasión, quedaba menos del 10% de los habitantes de las comunidades. La escritura 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 Gracias. Gracias.